Te dije que se iba a romper Que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer Que estaba muerto antes de nacer Y que en nuestros ojitos la lluvia pronto iba a caer Que en todo no debía creer Que tu corazón loco iba latiendo al revés Yo estuve listo para querer Pero el amor contigo es solo padecer Te dije que se iba a romper Ese cristal que va cubriendo el alma El viento del atardecer entró por mi ventana Y se apagó la llama Hola amigos, hoy estamos aquí en la zona Para presentar lo nuevo, nuevo de Walter Javier, hermano J.P. Y se trata de una salsa Rompe, rompe de Carlos Rengón Ruy Felices porque vinimos con sorpresas, novedades, cosas que la gente no sabe que se va a enterar el día de hoy Me gusta que los hermanos J.P. sienten sorprenden Tienen que sorprender, porque si no, no hay chamba Creo que el mismo Jonathan nos presente este éxito de hermanos J.P. Esta salsita, esta salsita que la gente va a usar y que ella puede pedirla desde ese instante Aquí en la zona 90.5, la canción de Walter y Javier, hermanos J.P. Y allá como allá Allá como en pro Me siento feliz por este lanzamiento Dice así ¿Qué tal amigos? Los saluda Walter y Javier Para presentarles aquí en la zona 90.5 Rompe, 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 rompe Se rompen los tequeros y los de un amor Rompe, rompe, rompe Y dejan las cenizas en mi corazón Rompe, rompe, rompe Y guardan tus migajas para un nuevo amor Rompe, rompe, rompe Rompe mi nombre Cristo nuevo que soy